El vídeo de hoy se va a caracterizar por varias cosas, una de ellas es la moto que es como una super novedad y la otra es cuántas veces vais a poderme contar sorbillando los mocos para adentro O sea, lo siento, pero hace un frío que me falta ropa a mí y me sobran mocos Hola y qué tal, bienvenidos a un vídeo más del canal, hay motos que han sido icónicas, que han hecho un antes y un después y que han marcado historia Este es el caso de la Honda Hornet que apareció por primera vez en 1998, además coincidió con el super mega auge de la era de internet que Honda lo supo aprovechar y se crearon un montón de comunidades de fans que se llamaban a ellos mismos enjambres La primera Honda Hornet era una derivación directa de la CBR600F, que era la versión más cómoda a la que le cambiaban el manillar le ponían un manillar más ancho y más alto, le quitaban los plásticos y la volvían una moto como mucho más confortable, polivalente y llevable para el día a día Eran los inicios de las Street Fighter, esa tendencia había empezado unos años antes de la mano de Ducati que con el objetivo de sacar una moto como mucho más barata de fabricación y mucho más polivalente había lanzado en 1993 su primera Monster 900 Honda como que vio el filón y decidió sacar en el 98 la primera Hornet para un público que quería algo más usable De la primera versión pasamos a una versión de 2003 que era súper afilada, preciosa era esa versión de moto Los retrovisores no, eran muy feos, pero el resto de la moto para mí era la más bonita de toda la saga Luego en 2007 hicieron una nueva versión, también hicieron modificación de motor que ya era como más parecida a la saga de las CBS que todos conocemos ahora perdía, al menos desde mi punto de vista, un poquito la esencia de esa versión afilada que habían sacado antes De ahí pasamos a 2011 y luego, perdonadme, pero para mí hay como una especie de vacío hasta que el año pasado empezamos a ver el nuevo concepto de Hornet El concepto era una auténtica maravilla porque era como súper agresiva, súper afilada, súper Street Fighter a la muerte y de aquel concepto hemos pasado a esta moto ¿Qué os parece la estética? Déjamelo en los comentarios El otro día una amiga la llamó CB Ciclada y la verdad me pareció, me hizo mucha gracia me pareció muy original porque sí que es verdad que tiene como esta parte como muy musculosa A ver, la primera vez que la vi en fotos pensé, vaya cagada de onda pero luego la vi en un concesionario, fui a una inauguración y la vi allí en otro color creo que la tenían en blanco y dije, bueno, no está mal Quizás es que el concepto era demasiado afilado, demasiado agresivo, demasiado Street Fighter y luego cuando la ves, lo es menos Pero cuando el otro día la fui a buscar a Honda para probarla me encontré con Jordi Torres y me dijo ya verás como a medida que la vas viendo, como que te gusta más y él no la ha probado, porque yo pensé, bueno, oye, si la pruebas, si la moto va muy bien, como que te gusta me dice, no, 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 estéticamente verás como a medida que la vas viendo, te va gustando Hay veces que tú ves una moto y te hace el cerebro como un... y te enamoras, o sea, te encanta, te parece preciosa desde el mismo momento en el que la ves y luego hay otras que las ves y no te dicen demasiado pero a medida que las vas viendo, como que te van gustando más que creo que eso también le pasa a las personas, ¿no? Tienes el flechazo de la vida de ¡Oh, Dios mío! La persona más maravillosa del mundo y la quiero para mí y otras veces, pues que es algo que no te esperas y que simplemente surge pues con esta moto, como que ha pasado lo mismo a medida que la vas viendo y sobre todo si la ves en realidad o sea, no la ves en vídeo o la ves en fotografía estéticamente como que es más bonita de lo que la primera impresión te da normalmente las reviews las a ofensas que ya he probado las motos, en este caso he hecho una cosa diferente en el mismo momento en el que me subí a la moto por primera vez le di al botón de grabar que estaba allí en onda y esto es lo que pasó Ale, bueno, a ver qué tal ¡Oh! ¡Mam! Bueno ¡Oh! La verdad ¡Uf! ¡Qué primera sensación! Más Más interesante Vamos a devolver el cachirulo ¡Adiós! ¡Gracias! Bueno, os estoy grabando justamente eso porque para mí era muy importante transmitir exactamente las primeras sensaciones y si ya os grabo el día que os grabe la review pues ya no serán primeras sensaciones porque ya la habré probado La verdad es que la primera sensación es muy buena estoy en el modo Sport que eso quiere decir que la potencia está a tope el engine brake que es el freno motor está al nivel 1 de 3 y el control de tracción está al 1 de 3 también la estética de esta moto es preciosa pero todos los que hemos visto Hornets anteriores es como muy chocante porque no se parece a la tradicional Hornet sino se parece más a una CB y es una estética que no acaba pero Jordi decía ¡Ojo! sin haberla probado tú vete mirando la moto y verás como cada vez te gusta más porque de entrada choca pero luego empiezan a encajar todos los elementos si la moto te parecerá mucho más bonita bueno también le he contestado yo bueno muchas veces la moto estéticamente no te gusta mucho pero luego la prueba si va tan bien y está tan bien hecha y está tan bien ajustado el precio que te parece una moto fantástica pese a que la estética no sea la que mejor te encaja bueno, 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 bueno si puedo destacar algo ya es que hay vibración cero patadero o sea no vibra nada sí que notas el motor pero es hiper suave eso no quiere decir que cuando abras el puño del gas no te pegue un empujoncito o que la moto veis o sea la moto cuando le das al puño del gas la moto responde pero el nivel de vibraciones es absolutamente ninguno onda aquí ha dicho voy a dar un puñetazo en la mesa y me voy a plantar con una moto muy bien hecha y muy barata o sea el precio al que está en las motos hoy ya te digo yo que esta moto es muy barata ah que todavía no lo he dicho el precio te lo digo a luego ¿se pueden hacer motos buenas y baratas? sí rotundamente sí eso de no pues como son baratas pues se tienen que hacer en China y entonces los componentes tienen que ser pesados pues no tú puedes tener una moto con componentes ligeros que vaya muy bien que tenga buena tecnología y que encima sea barata a veces cuando pruebo una moto las primeras sensaciones son muy buenas o las primeras sensaciones son de que algo no encaja algo no está en su sitio ya puede ser porque el modelo no está del todo bien planteado o porque esa unidad en concreto tiene alguna historia que no está bien y tú tienes una sensación extraña pero luego a medida que la vas llevando y la vas conduciendo te vas adaptando a esa moto con lo que desvirtúas un poco esas primeras sensaciones que te dan la nota la nota de cómo va la moto siempre teniendo en cuenta la valoración personal de cada uno de nosotros de los que probamos motos básicamente en este caso las primeras sensaciones ya habéis visto fueron súper buenas la moto va francamente bien y eso hace que toda ella sea como mucho más guay y mucho más apetitosa como para seleccionarla como primera moto o como tu moto de compañía sería correcto decir tu moto de compañía o eso es como como si fuera un perro tu perro de compañía tu moto de compañía no sé tu amiga tu partner de aventuras eso y para acompañar esas primeras sensaciones lo que voy a hacer es daros los datos técnicos más importantes la nueva Honda CB750 Hornet tiene un motor de carrera corta bicilíndrico en paralelo de 755 centímetros cúbicos que los entrega a 9.500 revoluciones por minuto y un par motor de 75 newtons metro que los entrega a 7.250 revoluciones por minuto tiene una potencia de 90,5 caballos es por tanto apta para el carnet A2 limitada obviamente uno de los objetivos que ha querido conseguir Honda es lanzar una moto que sea mucho más ligera mucho más ágil y confortable para un público joven que lo que quiere es divertirse pero de una manera fácil ¿cómo consigues que una moto sea más ágil o más ligera? quitándole peso ¿y cómo le quitas peso a la moto? lo puedes hacer de varias maneras una es empezar a poner materiales ligeros pero eso normalmente es mucho más caro y acaba provocando que tu moto se encarezca un montón si lo que quieres es aligerar el peso de la moto sin que se te vaya el precio de madre tienes que hacer mucho más uso de la ingeniería y de la cabeza en este caso Honda lo que ha hecho es rediseñar alguno de los elementos como por ejemplo esta moto tiene un único árbol de levas es un motor paralelo unicam y así le quitas peso otra de las cosas que ha rediseñado es el chasis que es mucho más ligero en concreto es un 11% más ligero que la CB650R y un 16% más ligero que la CB500R en este caso el chasis pesa 16,6 kilos que bueno pues no os puedo decir si hay mucho o es poco porque no me sé los pesos de los chasis de todas las motos del segmento pero según Honda es un gran logro lo que han conseguido con este chasis a nivel de suspensiones sin demasiadas cosas que destacar delante llevo una horquilla invertida de 41 milímetros con un recorrido de 150 no es regulable y detrás lleva un amortiguador regulable en 7 niveles de precarga allá abajo importante altura y peso la altura de la moto son 795 milímetros al suelo voy a poner la mancha porque me voy para atrás una persona que como yo mira metro 70 no llegas ni a estirar la pierna en el todo o sea vas perfectamente llegas al suelo de una manera muy cómoda eso hace que sea una moto muy fácil de maniobrar con ella han parado de moverla subir bordillas bajar bordillos lo que necesites comparativa la primera Hornet tenía una altura de 790 milímetros estamos hablando de una diferencia de 5 milímetros o sea esto una curiosidad esta moto pesa lo mismo que la versión original 190 kilos entonces si el gran objetivo de Honda era aligerar la moto y ya en el origen pesaba 190 kilos como se come esto al principio las motos tenían unos pesos también utilizaban materiales bastante más pesados que los de ahora y luego a medida que les han ido añadiendo electrónica y cosas los pesos como que se han ido de un poco de madre y ahora el objetivo es vale con toda la electrónica y con toda la tecnología y todas las cosas que llevan las tenemos que hacer todavía más ligeras entonces como que el peso ha ido así fue creciendo y ahora vamos otra vez para abajo haciendo motos más ligeras de lo que estábamos viendo en los últimos años que eran más pesadas que las originales a nivel de frenos están bien frena bien delante lleva un doble disco de 296 milímetros con pinza radial de 4 pistones marca Nissin y detrás lleva un único disco creo que son 256 milímetros frena bien sin más no tiene más comentario que hacer una cosa muy curiosa también de esta moto ya lo hemos visto en alguna otra moto es que los ingenieros se han esforzado en que el ruido sea chulo con las llegadas de las euros que cada vez lo ponen más difícil en contaminación bien y en sonido bien porque hay una cosa que se llama contaminación acústica y se tiene que reducir pero claro nosotros somos moteros entonces los moteros como que el ruido forma parte de nosotros si con la euro 5 el ruido se vuelve una castaña que parece que estén todas ahogadas como lo haces para que sea un sonido homologable y envolvente bueno en este caso en el tubo de escape han hecho como dos cámaras para que el ruido sea chachi la voy a encender espera que acerco el micro es como como petardeo o sea mola un montón el sonido bueno ya está ya hemos hecho el garrulo del día esta moto tiene cuatro modos de conducción que se pueden gestionar desde la piña y los ves aquí hay tres que están predefinidos el sport el estándar y el rain y el uno que es el user que te lo puedes configurar como te da la gana potencia en tres niveles engine brake que es el freno motor en tres niveles y el T que es el control de tracción en tres niveles ah una cosa que no os he dicho que ahora veréis esta cupulita esta moto tiene un extra un pack que es el pack sport que añade la cupulita añade el colín y unas estribieras molonas diferentes a las de serie el pack son unos 500 y pico euros luego hay otros dos packs un pack style y un pack touring que también te añade maletas el pack sport también te añade el quiz shift up and down que es y además lo puedes regular en dureza porque hay gente que le gusta que el quiz shift sea como y hay gente que nos gusta que sea como una cosa que me vais a preguntar es si Honda va a sacar esta moto con DCT y no no lo va a hacer porque el DCT añade peso y añade coste como unos mil euros y Honda quiere mantener el peso reducido y el precio también con lo cual no está planteado en ningún momento que salga con ese tipo de cambio la información que te da la ves aquí y con el mandito de la piña pues puedes ir cambiando un destacable me marca un consumo de 4,9 litros a los 100 la marca dice que es una media de 4,3 yo el 4,3 no lo he visto en ningún momento he hecho autopista he hecho un poco de ciudad que aquí sí que se me disparó bastante el consumo y he hecho un poquito de carretera muy light porque estaba todo muy mojado nada y lo regulas desde aquí y es bastante fácil gestionarlo una cosita molona aquí te indica que tienes la pata puesta si la quito mira voy a quitar la pata para que lo veas ahora quito la pata uy y se va ¿ves que gracia? bueno ya está es un display que está correcto no es demasiado grande pero tiene la información que necesitas y chimpún no tiene más misterio uno de los objetivos que ha querido conseguir Honda con esta nueva Hornet es que sea mucho más ligera mucho más manejable mucho más fácil y que además te da una sonrisa tanto en bajos como en altos al ser un bicilíndrico en bajos ya sabemos que va a ir bien porque las bicilíndricas se caracterizan por entregar la potencia bastante pronto y funcionar muy bien a bajas revoluciones aquí la potencia la está dando a 9500 la potencia máxima pero en bajos la moto sale y sale con ganas y energía pero en altos también funciona muy bien porque han hecho una serie de modificaciones o de aplicación de tecnologías que permiten que la moto en altos también te saque esa alegría o esa sonrisa ¿cómo lo han conseguido eso? de varias maneras entre ellas lo que han hecho es mejorar las entradas de aire para que la combustión sea mucho más eficaz y mucho más eficiente y permita a la moto rendir bien en altas y por otro lado los cilindros también tienen un tratamiento especial que permite que sean también más eficaces en altas revoluciones todo ello hace que al final la moto tenga un buen comportamiento en la entrega de potencia tanto en bajos como en altos es decir en todo el régimen del contavueltas al hacerla más ligera la moto es muchísimo más fácil de manejarla en curvas entra muy suave pasa por la curva muy bien y sale muy alegre destacar que el centro de masas eso es un elemento súper importante porque tú puedes tener por ejemplo un chasis un poquito más ligero un motor un poco más pequeño y también más ligero y un montón de componentes ligeros pero luego si tú no los distribuyes correctamente el centro de masas puede que no sea del todo óptimo y es como rara a la hora de entrar en las curvas o de conducirla en este caso no en este caso está como todo muy bien pensado para que sea realmente una delicia curvear con ella en cuanto a los frenos venga va vamos a hacerla bueno es que tampoco va a ser una crítica porque los frenos están bien están bien frenan bien no son todo lo modulables que a mí me gusta pero si son fuertes son unos frenos que frenan frenan chachi a nivel de postura tengo las piernas como un poco flexionadas claro la moto es muy bajita son 795 milímetros al asiento con lo cual para alguien como yo que llego bien al suelo y eso se agradece pero luego a la hora de conducción llevo como las piernas bastante flexionadas no es para nada incómodo es como un pelín racing está bien está bien la verdad la moto está muy equilibrada es muy divertida el motor empuja empuja muy bien muy muy bien frena correctamente la suspensión trabaja bien creo que han hecho un gran trabajo y que cualquier persona que se compre esta moto no va a quedar ni muchísimo menos ni decepcionado ni con la sensación de no me acaba de gustar o no es suficiente nada porque la moto va muy bien tanto para las personas que tengáis carneados como para los que tengáis cela es estupenda y ahora sí punto de cierre una de las cosas que más me gusta de los cierres es cuando el precio está realmente de lujo y en este caso la Honda CB7 medio Hornet va a poner en un aprieto a las motos de su segmento que no necesariamente son las motos de la misma cilindrada sino aquellas motos con las que compite por prestaciones por comportamiento o por tipología de moto y que más o menos tendrían pues ahí la misma la misma potencia en este caso 7.650 euros y me vais a decir si es una moto barata tiene que ser una moto chila pues no es una moto que se diseñó en Italia concretamente en Milán y que se fabrica en Japón realmente es una moto que por lo que vale yo creo que está super bien y me encanta déjame en los comentarios que es para ti una moto barata o una moto cara donde está la línea en que momento ponemos la frontera de esta moto es cara esta moto es barata me lo dejas abajo y de paso te suscribes le das al like y a la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise unas veces sí y otras no y yo ya me despido y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chau! ¡Chau!